Manzana B Casa 14 Está acá Estamos con la parte del gas Por supuesto no hay todavía medidor Veamos acá Tenemos vidrios rotos Pastos Que llegan casi hasta el techo Acá vemos Una puerta que está totalmente Tapada por los pastos Por los yuyos Como verán Sacamos así nomás Para que ustedes vean que esto es una puerta Esto es una puerta Cerraduras rotas Como verán Están acá atadas con alambre Puertas rotas Sigamos viendo Acá tenemos otra que está llegando hasta el techo Por las canaletas Realmente Una vergüenza lo que pasa en Tucumán Lo que está Esta señora que está al frente del IPB Realmente está dejando Deteriorar viviendas Que podrían estar Utilizando gente De escasos recursos Que son las famosas viviendas sociales Y como verán Son todas las casas Todas las casas Esto es un monte Con viviendas adentro Vamos a seguir Seguimos por la cuadra Esa que está Recién que ingresamos por la casa Ponete ahí Vamos para ahí Vamos hacia la puerta Todo está totalmente Tapado No hay ser humano Que alcance la estatura De los yuyos Que hay acá Realmente una vergüenza Sí Esa es impresionante Impresionante delta Vamos a empezar a buscar Medio los montes Porque ahí vamos a encontrar Muchas viviendas Esta es otra ventana Miren como está tapada Miren como está tapada Esa es la ventana Esa es una de las ventanas Quiero que vean La altura Del pasto Que tenemos Y Lo que estamos acá A mí me tapa Sí, está cerca De llegar al techo ya A mí me tapa Estamos en la manzana B A ver Manzana B Manzana No Manzana 8 Casa 15 Esta es la 14 Que tomamos hace rato Estamos viendo La otra cara Del barrio Que recién estuvimos Ahí en la avenida Colón Estamos hablando De cuatro calles De diferencia Cuatro calles De diferencia Esta es la que entregó Amaya ¿Qué no? Amaya La que entregó Amaya la última vez No sé cuándo Ha sido que entregase Cochero para dos autos Casa Bueno Con el aire No es un lujo Es una necesidad Con los calores acá Mirá la remodelación Que están haciendo esto Mirá acá esto Debe ser casa Debe trabajar Apenita La hombre Con cinco mil Con diez mil pesos Como dice Mirá esas casas No es un lujo 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 No es un lujo